Hola mis damas elegantes, bienvenidas al canal y gracias por darle clic al video de hoy. Hoy les tengo una decoración super especial y muy chic para darle ese toque de Halloween a mi casita. Así que quédense conmigo hasta el final para ver la transformación completa. Les voy a mostrar cómo hacer una transición perfecta de la decoración de otoño a Halloween sin tener que empezar desde cero. La clave está en aprovechar lo que ya tenemos y añadir algunos detalles que le den ese toque misterioso y festivo. Voy a comenzar por la mesa buffet donde quiero crear un punto focal usando un ginger jar blanco. Lo he colocado entre dos lámparas de mesas extraordinarias y para darle un aire más chic le he añadido esta linda cinta de gamusa en forma de lazo. En la parte inferior de la mesa he agregado esta adorable calabacita en tonos cafecito y unas pequeñas bellotas doraditas. Luego quise complementar todo con un lindo caminito de mesa en blanco y negro que queda ideal para Halloween en mi mesa de comedor. Y este centro de mesa diseñado con calabazas de diferentes texturas y colores que preparé para mi decoración de otoño. ¿Y qué creen chicas? Pues lo vamos a cambiar un poquito y lo vamos a reutilizar para la época de Halloween. Miren, esta la voy a poner aquí adelante. Así, déjenme acercar más la cámara para que puedan observar lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Tengo estas que son como imitación a piel, son del Dollar Tree y las usé para el otoño y las voy a reutilizar. Pero les puse, como son de espuma adentro, les puse un alambrito para que no se me cayeran y poder enterrarlas más profundo. Entonces, esta la voy a poner de este lado. Y por eso también, chicas, es que le puse la cinta cafecita a la Ginger Jar porque todavía estoy usando los colores carmelitas. Pero, pensándolo bien, creo que me hubiese gustado más una cinta negra de gamusa. Aquí al lado, vienen las estrellas de este video. Como toque final para la mesa, colocaré estas velas negras elegantes con detalles en espiral que encontré en la tienda HomeGoods. Miren qué hermosas. Son el broche perfecto para esta decoración. ¿Qué les parece, chicas? No es cierto que están hermosas. Tienes decoraciones en tonos cálidos como marrón, naranja o dorado. Estás en el camino correcto. Solo necesitas añadir algunos elementos claves de Halloween, como calabazas negras o plateadas. Ahora le voy a dar un toquecito. De Halloween, otoño, al barcito mío que está aquí. Estaré utilizando una elegante bandejita de resina blanca con bordes dorados que le da un toque sofisticado y refinado al espacio. Sobre la bandeja, colocaré un sencillo pero hermoso arreglito floral que diseñé utilizando recortes de flores que me sobraron de la decoración de otoño. Los tonos naranja, carmelita y crema le dan calidez. Para darle un toque especial a esta esquinita del barcito, he añadido unas pequeñas bellotas doradas al lado del arreglo floral, creando un contraste encantador y manteniendo esa armonía de colores cálidos y dorados. Y pasando ahora a mi sala familiar, tengo toda la base en color blanco y plateado. Empezando por la mesita al lado del sofá, decidí colocar este libro de Chanel para darle un toque chic y encima puse un hermoso jarrón negro de cristal en forma de pomo donde coloqué unas ramitas doradas. Y pasando a la parte de abajo, no se imaginan lo divertidas que se ven estas calaveritas posando en posiciones de yoga. Le dan un aire de Halloween pero con un toque juguetón y diferente. Y para el coffee table, algo sencillo. Un búcaro con flores, un búcaro de mármol y el ícono de esta temporada, la calabaza negra que no podía faltar. Bueno, ¿y el sofá qué? Pues he elegido unos cojines floreados en tonos rojo, vino y negro. Como las calabazas son el ícono por excelencia de Halloween y el otoño, claro que no podía faltar un aquí también. Y ahora mi mesa del televisor se transformará en una biblioteca al estilo de Harry Potter. Pero miren este libro tenebroso, me encanta. No es real, pero tiene luces y crea un ambiente que te pone la piel de gallina. Y lo mejor de todo es que solo me costó 5 dólares en Dollar Tree. Sí chicas, con libros antiguos que tienen ese look deteriorado y desgastado, que le dan un aire mágico y misterioso. Y claro, libros y más libros. He colocado unos libros decorativos acompañados de un bol que preparé con unos pinitos dorados que compré en Timo. Y si quieren ver el video completo de todo lo que ordené en Timo, donde les muestro cosas preciosas a un super precio, les estaré dejando el enlace al final de este video. Corran a ver esas decoraciones antes de que se agoten chicas, no se lo pueden perder. Bueno, y me encanta como estos detalles transforman el espacio en algo misterioso pero elegante. Aquí he colocado unos murciélagos decorativos en el espejo en tonos negro mate que le dan un toque dramático y chic a mi sala. Bueno chicas, y todavía les tengo más preparado, pero quiero que me hagan un favor. Díganme en los comentarios al final del video cuál fue el área de mi casa que más le gustó la decoración de Halloween. Bueno mis chicas hermosas, ¿y les parece si ahora decoramos el baño de las visitas? Bueno y ahora voy a decorar el área del lavamanos. Y traigo una idea para darle un toque especial al baño pequeño de las visitas para que cuando entren tengan esa sorpresa encantadora de Halloween. Estuve decorando con un lindo set de baño que encontré en Burlington en tonos blanco y negro con diseños de arañitas. Es ideal para esta temporada. Utilicé el recipiente más pequeño del set para colocar los Q-tips y el otro para el jabón de mano, manteniendo todo coordinado y organizado. Para el toallero de la pared, elegí un juego de toallitas negras con calabacitas naranjas que le dan ese toque de color y vida a un baño que, en mi caso, es completamente blanco. En la bañera, que por cierto, no se usa, me animé a decorarla con unas ramas en tonos café que tienen ese toque seco o como quemadas. Para así darle un aire otoñal y misterioso. Entre ellas, coloqué un portabelas pequeño para tea lights y los pomos de shampoo, acondicionador y cremas para mantener esa apariencia de spa. Nada mejor que recibir a tus invitados en una fiesta de Halloween o cualquier celebración con el tema de la temporada y hacerlos sentir parte de la ocasión. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. Bueno, y ahora, chicas, pasamos a decorar mi sala recibidor. Y quiero darle vida a la mesa de entrada con un toque otoñal y un aire de Halloween. Y miren esta belleza que quiero incorporar. Es una joya. Sus detalles en dorado sobre las tonalidades gris y blanco le hacen ver elegantísima. Bueno, y estas piezas, chicas, se las enseñé en un video anterior donde estuve haciendo compras de Navidad en una tienda local china. Les voy a dejar el link del video aquí arribita por si quieren ver las tendencias que vienen para Navidad este año. Recuerden, amigas, la entrada es la antesala de tu hogar y deja esa primera impresión que tantos buscamos en nuestros invitados. Así que pongámosle todo el estilo y encanto a esta área. Y me tropecé con estos cuadros preciosos en Burlington. Y dije, me los tengo que llevar con esos detalles torneados dorados en el marco. Me le da ese toque antique así al estilo de Bridgerton. Bueno, amigas, y por fin me compré los cojines que tanto andaba buscando. Sí, cojines de plumas. Y se los recomiendo, amigas, porque los cojines de plumas los pueden estilizar con más facilidad. Le dan el golpecito en la parte superior y queda con esta forma de V tan bonita. Estas fundas de cojines las compré en Timu. Y las pueden utilizar de este lado, que tiene un color sólido completo, o de este lado. Así que son muy versátiles. También les aconsejo cuando compren fundas de cojines, que si pueden y si los encuentran, los pueden comprar con este bordecito para que se les vea más elegante y más bonito. Y se me hace súper apropiado combinar los cojines en colores negro y dorado para que me combine con los cuadros que coloqué en la pared. Y por supuesto que el ícono de la temporada no podía faltar en esta sala tampoco, ¿verdad? La calabaza. Y ahora quiero resaltar esta esquinita entre el sofá y el butacón, con un centro de mesa sencillito pero elegante. Utilicé este jarroncito dorado y lo adorné con unas flores negras que coloqué sobre un libro para añadir ese toque clásico. Las flores en tonos negros o morados son un ícono de las decoraciones de Halloween y le dan esta área, ese aire misterioso y sofisticado que tanto me encanta. Y chicas, ya casi casi estamos llegando al final de este video, pero quiero comentarles que para mí este detalle, este accesorio va a ser el más encantador de todos y también práctico. Miren la funcionalidad que tiene. Pueden colocar en las bandejitas las llaves, los espejuelos de sol para acceso rápido o simplemente pueden colocar caramelos para recibir a sus visitas cuando entren a su sala recibidor. Y el toque final, una alfombrita negra para la puerta y ya está. Disfruten chicas, pero recuerden, por favor, regáblenme un like, compartan el video y comenten para así me ayuden a que YouTube impulse más mis videos para llegar a más personas. Bueno chicas, eso es todo por el día de hoy, pero suscríbanse porque pronto estaré comenzando la serie de decoraciones de Navidad, así que las espero.